¡Hola! ¿Qué tal amigos de Entérate? El día de hoy vamos a hablar del Feng Shui. ¿Sabías que el Feng Shui es una disciplina filosófica china que fue creada hace más de 3.500 años? Los invitamos a ver esta interesante información. El Feng Shui es una filosofía originada hace más de 3.500 años en China, la cual se traduce literalmente como viento y agua. En sus orígenes, esta técnica estudiaba los cambios que se producían en el clima, los astros y la naturaleza, para entender cómo estos afectaban a la energía vital o chi de las personas. A partir de la época de la China imperial, el Feng Shui pasó a ser de uso exclusivo para las clases altas de la sociedad, que aplicaban sus principios en la construcción de palacios y tumbas. Sin embargo, una vez que comenzó la república, esta filosofía fue prohibida. Por ello, los centros actuales de difusión del Feng Shui no se encuentran en China, sino en Hong Kong, Taiwán y Malasia. Así, esta práctica se ha popularizado en la última década del siglo XX, extendiéndose por todo el mundo. La técnica del Feng Shui busca el equilibrio de la energía vital de la persona, a través de la distribución, la decoración y la orientación de los espacios en los que se desarrollan las actividades cotidianas, como en el hogar o el lugar de trabajo. En este sentido, el Feng Shui supone que no solo nuestras acciones y pensamientos influyen en nosotros, sino que también lo hace en el espacio que nos rodea y los objetos que en él se encuentran. Esta disciplina se puede utilizar para acumular energía positiva, favorecer la salud, las buenas relaciones familiares, atraer el dinero, la inspiración y el bienestar en casa. También esta técnica es utilizada para restaurar, aumentar o mantener la energía positiva. Bueno, pues esperamos que estos sencillos consejos te ayuden a equilibrar un poquito las energías dentro de tu hogar o dentro del entorno de tu casita. Nos vemos hasta la próxima. Para Entérate, Maru Reyes. ¡Gracias!